¡Ay, Jesús! ¡Ahí está, ahí! Ahorita vamos a dar un nuevo tour con las chicas. ¡Ahí nos alcanzan! Teníamos tiempo de no salir así, fíjate. ¡Vá, cama! Ya ves que normalmente salimos así en invierno cuando está lloviendo, pero el problema es que cuando viene llovido, ¿no está llovido? ¡Cama! Miren, yo hacía otra familia extraño, yo decía yo algún día que voy al 4K, me voy a subir en el carrito verde. ¿Apájate el carrito verde? ¡No, cama! Decía que iban a andar todos en el invierno así como sale cuando llovido. Ahí van a la chica, la Angie con la Casey. ¡Qué bonito! ¡Hey, Angie! ¡Y tu cuadro! ¡Tu cuadro! ¡Ay, Dios mío! Tiene como un mes de tenerla así, ¿no? ¿Como dos meses? ¿El pueblo no la saca? ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Sí? ¿Y arruinada? Desde que salió del canal. ¡Ahorita van a recorrer esta aventura con nosotros! ¿Y queda largo allá? ¡Lejos! ¡Lejos! ¡Mamá, ya vio que aquel ya cambió el color! ¿Vieron? ¡Ya, ya! Todas las pasas. ¡Hombre! ¡El color de la ropa! ¡Más si los alcanza! ¡Ay, bien las puñitas! ¿Tú le quedas armando? ¿Ya ha pecado o fuera que no lo hubiera cambiado? ¡Ocho años! ¡Ay, pues el mensaje que usted le mandó! ¿Tú crees que me entendió? ¡Sí! ¡A mí lo que me gusta es andar en cuadro en la polvazón! ¡Ah! ¡Me querés ver polvazón! ¡Obvio! ¡Pero ahorita esperate que aquí está acá yo no me gusta! ¡Para yo no le quise dar al polvazón! ¡Por eso les decía! ¡Ja, ja, ja! ¡No les quiso, pero sí! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Estos brinconesos que dan es que me dan miedo! ¡A mí la bajadita se me da bien! ¡Por ahí salió un pitbull! ¡Un pitbull! ¡Y todos vivieron! ¡Pero lo bueno es que aquí hay carne suficiente! ¡Váganle! ¡A todos ustedes! ¡Váganle! ¡Ustedes miren las paletas! ¡No, yo no! ¡200 libras! ¡Ay, aquí comienza la calle! ¡Ajá, jajá! ¡Váganle! 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 ¡Qué chiquita! ¡Ay, abuela! ¡Qué chiquita! ¡Está muy feo! ¡Qué chiquita! ¡Es una pena que yo llave! ¡Nos más pero es que no nosotros tenemos que la delante! ¡Qué chiquita! ¡Saludad chicas! ¡Si me gusta! ¡Y aquí qué le falta! ¡Están agarradas! ¡Obvio! ¡Dígame sí! ¡Garradas después! ¡Bien! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡¿Quiere más polvo?! ¿Quién quiere más polvo? Ahí abajo, ahí listo, ¿ves? Ah, ¿qué es que Julio en vez de que agarraba hacia atrás de la cintura? Ahí no quedó Está rico el polvo Miren casi los chocas, chocos Ah, la mera es el, ¿ves? Con un pulmón las tifotas, era un montón de polvo Aquí finaliza o sigue para allá De apachada se mira a cuadro y con el peso de la case ¡Yay! ¿Cuánto tiempo tienes con esta calle? Bueno, años, como un año, 20 años, quizás Ah Y lo hicimos, nosotros lo hicimos Ah, a ustedes ¡Viva la Wendy, la Wendy, la Wendy! ¡Uy! No hombre, pero son varias Son varias 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 Wendy Allá va la Wendy, ¿ves? ¡Wendy, su familia! Pero se anda feliz porque Allá está la Casey Se vino a reencontrar con su familia Los opones ¡Ah, Wendy, Julio también! ¡Ja, ja, ja! Eh, ya me veo en el invierno yo ¡Marco! ¿A dónde vos? Ya me veo en el invierno me dejando una cuadria En medio de una gran tormenta ¡Ay! ¡Cuérdame! Acá va a volcar ¿Y qué pasó? Ah, va a decir que no pesa, va Sí Dios mío Ay, señor bendito Hemos llegado A nuestro destino Aquí vienen llegando las otras ¡Qué rica esta gran sombra! ¡Dios mío! Está súper chula La vez, la vez que venimos a ver con el caballito ¡Ajá! O sea que habían venido acá Pero está mejor la calle de aquí Que era la delicia ¡Ja, ja, ja! Vaya, miren, les voy a comentar de algo que no hicimos la vez pasada Y que esta vez creo que sí la vamos a ver ¡Ajá! Dígalos La cosa es así ¡Ajá! ¡Ajá! Que el año pasado cuando esta calle la estaban usando ¡Ajá! Dijimos que íbamos a venir a poner un restaurante aquí Un restaurante así, móvil ¡Ah! ¡Ya tenías listo todo esto! Y no lo hicimos Y esta vez yo creo que van a tirar todo el tráfico por acá Y esta sombra, este palo La van a tomar como para hacer una venta de pastelitos De enchiladas Papitas 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 Panes con salchichas ¿Quién puede poner eso así? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ajá! ¡Cállate! Y ya tenemos que irnos aquí Hasta con cama incluida, miren Se van a arreglar la calle ya y ahí Y entonces acaban a pasar los carros Ah Están trabajando ahí aquí Y van a pasar todo Aquí me voy a venir a vender los lunes Voy a venir a vender pan voy a venir a vender la torta, torta de elote, que más, torta de pescado no mamones no negocio es negocio la semita no hay que progresar en la vida cabal en el palito, no me acuerdo, no me acuerdo quién contó que había no le creo a mí venir por estos lados me trae lindos recuerdos a ver con quién te venías a ver aquí va el señor que vino cuando dijo la frase se formaliza o se va aquí la dijo en el cumpleaños de verdad pues ah Leo cuando vino Leo Cami por qué no venimos más seguido acá ahí está ahí está la Wendy versión gordita Cami por qué no venimos más seguido acá debajo de este palito tan bonito lo que pasa es que como pasamos ocupado allá arriba ni tiempo para venir acá abajo nos queda pero míreme por ejemplo cuando decimos de celebrar cumpleaños para que no sea tan repetitivo la presa nos podemos venir para aquí si si chulada antes antes hacíamos aventura los bichos aquí por todo esto aquí pero es que acordate que también era casi en invierno obviamente aquí podemos venir a grabar las bichas no ajá la que se suba hasta la punta del palo yo tengo una idea yo tengo una idea va porque como este bueno primero le voy a preguntar a la cama pregúntele como más o menos en qué fecha se supone que van a estar pasando los vehículos aquí yo diría que más de una semana ya van a estar pasando cuela ya casi si las bichas podríamos venir a vender si las bichas grabáramos sola yo la voy a hacer en este palo chita y tarzán jajaja tarzán henry fue dio guardia y ese mico ah cama también en la bicha podemos hacer una venta ahí anda el mico ve cama yo allá arriba estuviera pero no puedo santo padre rétala que se suba el palo esa Carmen me anda retando espera que me recupere esa pata la guarda va chivo cama tenga cuidado allá viene papi ve por lo menos el carro le sirve para apoyarse la panza cama ya está arriba santo tírese salte ahí fíjense que ahorita me cae recordar algo fíjense me recordó cuando mi mamá estaba así y miraba arriba y que estás haciendo allá te vas a caer vos desgraciado vos no te pusieron diablo porque te decían que estás haciendo ahí diablo que estás haciendo ahí mono desgraciado bajaste ya te vas a caer si te caes y lloras te pego más duro si te caes y lloras te pego más duro si me rayaba mami a mí porque yo a mí si me encantaba suena los palos y todavía todavía me gusta pero ya mami yo no me regalo te aseguro que a vos si te decías mona por qué por qué por la cara algún día vas en chele mona lo que sea como Michael Jackson échate échate mi compañero de trabajo ay pues que es la vaca po mirame santo padre cama ya va a quebrar el carrito verde ya pues si quien más se va a animar hagámonos la misión de buscar el chivito a la vaca el chivito a la vaca eso se lo llevan a la tosa el mediodía ajá es que es para enchiquerar ah hay un montón de hormigas reto de las hormigas otra vez el chivito de la vaca el chivito de esa vaca la andan buscando